Los pecados de amor tienen suerte en mi vida, Lorena, Lorena... Está guapísima, ¿no? Guapísima. ¿Y usted qué dice? ¿Está todo enonadado usted? ¿Qué le pasa? Casi me desmayo. ¿Cómo los pones, Lorena? Qué divina. Bueno, déjame decirles que esto está preparado. Esto es plan con maña, como dicen aquí en México. Porque hubo dos personas que sabiendo que ellos morían por Lorena Herrera, junto con Fantástico Amor, planearon todo esto para que pasara todo lo que ustedes acaban de ver. Y esas dos cómplices son sus esposas, que son Carmen Hernández y Marta Mena, a quienes les pedimos que por favor vengan por acá, bienvenidas. ¡Qué tal! ¡Buenas noches a mis esposas aquí, ¿cierto? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿y cómo surgió la idea esta de...? Fue una sorpresa para mi esposa. ¿Ah, sí? No le había dicho nada. A ver si no se la devuelve, ¿eh? No, claro. Oiga, ¿y de usted? Pues también no le dije nada, nada más le dije que nos habían invitado al programa. Aparte, pues ya calientito para hoy en la noche, ¿verdad? Bueno, no, no es más que una palabra, sino que el hombre ya no sabe ni qué hacer. Pues bien, ¿no? Felicidades, felicidades por su sorpresa. Pues claro que sí, muchas felicidades. Oigan, pero déjenme decirles que Fantástico Amor, junto con Lorena Herrera, tiene una sorpresa para todas las muchachonas. La sorpresa es que ustedes se pueden llevar este maravilloso traje mandando por escrito su historia de amor, que puede ser la más romántica, la más chistosa, la más emotiva, la más divertida y la más fantástica de esta historia. Bueno, pues será la ganadora de este hermosísimo traje que luce. Para que se lo lleven un domingo al cine, ¿no? Para que se lo lleven un domingo. Ya ustedes saben cómo le van a hacer, si le mueven así, como a Lorena. Sí, verdad, que vayan aprendiendo. Ustedes ya sabrán qué van a hacer ustedes con la traje. Y le hacen un show a sus parejas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a un pequeño corte. Y regresamos con Lorena Herrera. Aquí, a Fantástico. ¡Abor! Si quieres ser parte de lo Fantástico del Amor, ponte en contacto con nosotros.